Hernández del Sistema Informativo de Blu Radio, Eduardo, buenos días. ¿Qué tal, Dianita? ¿Cómo amanecieron ustedes aquí en la calle? Bien, sí, señor. Empecemos, Eduardo, con la información y empecemos con un experimento muy interesante que se ha hecho. Ya me va a contar usted en dónde, para demostrar qué tan fácil y qué tan rápido es que cualquier tipo de virus se contagie. Pues mire, el experimento es de la China. Básicamente lo que hicieron fue que agarraron una de estas pinturas fluorescentes. Una persona que estaba en una especie de banquete, en un crucero, se untó esa pintura en las manos. Eso a simple vista usted no lo ve. Tiene que utilizar una luz ultravioleta para verlo. Sí, señor. Y entonces se unta esa pintura y entra esa persona a ese banquete y empiezan a hacer lo que usted normalmente hace en un banquete. Entonces se va sirviendo en un buffet, entonces se va sirviendo su comida, su cosa, va comiéndolo uno, lo otro, tal. Y después, cuando terminan de cenar, le ponen la luz fluorescente al sitio. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que todo está absolutamente contagiado. Yo le pido aquí a la producción, si lo podemos volver a poner. En 30 minutos, pasan 30 minutos. Para quienes lo están viendo, pues el tema es muy fácil de identificar. Para quienes no lo ven, se los describimos. Pasa la persona, se sirve en su plato, conversan, están allí conversando como en una cena normal y después ponen las luces y se da cuenta la gente de que inclusive, por ejemplo, en la quijada, cerca de la boca, en las manos, en los papeles. En la comida de los otros. En la comida de los otros, en los cubiertos, en todas partes está la famosa pintura. Haciendo obviamente una analogía a lo que podría pasar si pasa algo de esta naturaleza con este tema del coronavirus. Eduardo, yo hice esa prueba en mi casa y donde más encontré manchas así fue en mis sábanas. No, no puede ser, 8 minutos, pero eso demuestra, Eduardo, lo fácil que es el contagio de cualquier tipo de virus. Porque no solamente hablamos del coronavirus, sino de cualquier tipo de virus con el lavado de manos, que es lo que se busca prevenir. Para ese punto, Iba, el segundo punto, además de demostrar, digamos, que es de muy fácil propagación un virus como este, es el tema del lavado de manos. Si usted se está lavando constantemente las manos, pues mire todo lo que deja de contaminar, simplemente con lavarse las manos, por ejemplo, antes de ir a una cena. Pero obviamente todos los restaurantes están cerrados y eso también explica por qué se han tomado estas medidas tan estrictas de mantener los restaurantes cerrados. Dios mío, lo extrañábamos, lo extrañábamos, así usted no lo crea. No, pero por supuesto que lo creo, siempre se me extrañará, Eduardo. Lo único que me preocupa, me inquieta de esta comida en este restaurante era qué tan bueno era el vino. No, no sé. No, pero qué preocupaciones. O sea, lo del virus a usted no le importa. Me importa más si el vino era bueno. Y si usted, por ejemplo, era el que llevaba el virus, tampoco le importa. Es imposible que un cuerpo sagrado adquiera un virus como este. Ok. Cuerpo sagrado. Oye, ¿y sabe cómo puede quedar usted con el... Eduardo. Señor. No, que le decía. ¿Sabe cómo puede usted quedar con el virus en las manos? Simplemente tosiéndose en la mano o estornudándose en la mano. Ya con eso usted queda con ese virus en la mano. Y si no se la lava, pues imagínese, termina contaminando todo a su alrededor. Y si no tiene manos. Eduardo, una cosa preocupante, el tema de algunos que ya se habían dado por superados aquí en Colombia y nuevamente volvieron a dar positivo, ¿no? Sí, 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 esa historia se la traía, eso ocurrió en el departamento de Antioquia. Descubrieron esos primeros casos de reincidencia del COVID-19 aquí en nuestro país. En total fueron nueve personas, de ellos siete en Medellín, que empezaron no solamente, no solamente dieron positivo en la última prueba, sino que empezaron a presentar síntomas otra vez después de haber sido considerados como recuperados de la enfermedad. Resulta que ellos les hicieron una segunda prueba después de que aparentemente habían superado la enfermedad, la prueba salió negativa y les volvieron a hacer una tercera prueba y en esa prueba volvió a salir positivo. Les pasó lo mismo que pasó esta misma semana con Dana García, ¿se acuerdan la actriz? Sí, señor. Bueno, pues a ella le pasó exactamente lo mismo. La de Pasión de Gavilanes. La de Pasión de Gavilanes, que ella había dicho ya, listo, superado el coronavirus, eso puso una serie de historias y demás en el Instagram. Y lamentablemente informó hace un par de días que también en una tercera prueba le volvió a salir positivo el virus. Terrible la situación, además que, claro, uno dice ya y todos son periodos de 14 días. Entonces, hoy salgo positivo, tengo que esperar 14 días, me toman otra muestra, digamos que vuelva a salir positivo, ok, sigo luchando. Me toman una tercera muestra a los otros 15 días, di negativo, pero tengo que hacerme, o sea, este negativo no significa ya, ya pasé, tengo que hacerme otra prueba para determinar si sí y si vuelve a salir positivo grave. Y es que además, a raíz de estos casos que se han presentado no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, recordarán ustedes también el caso de Pablo Dybala, que le pasó algo parecido. Que el hombre ya supuestamente se había recuperado el coronavirus y estamos ahí, ahí me escuchan bien. Sí, señor. Pablo Dybala, que le pasó lo mismo, le pasó lo mismo, ya se supone que había superado la enfermedad, no sé qué, y se volvió y le volvió a salir positiva la prueba. Que va a ser la razón por la cual a los pacientes con coronavirus les hacen un seguimiento muy minucioso durante un periodo de tiempo largo, porque es posible que la enfermedad reaparezca. ¿Me iba a decir, Ernesto? Sí, no, le decía que yo, para estar seguro, me hice dos pruebas también, las dos salieron negativas. Dígame si quiere que le mande una foto de mi par de pruebas. ¿Y cuál? Yo creo que lo podemos dejar ahí. Hombre, déjelo, déjelo de ese tamaño. Eduardo, ¿usted me permite hacerle una pregunta? Claro que sí. Hoy es viernes. Ah, hoy era 15 semanas. Y el cuerpo de los paralíticos lo sabe. No, señor, mire, hoy es viernes, Eduardo, y todavía no sabemos qué va a pasar la próxima semana con el alivio y el auxilio que el gobierno ha dicho, que va a dar a las nóminas de los trabajadores para las empresas y ahora para las personas naturales. Exactamente. Entonces, ¿cuándo vamos a saber? Estamos pendientes de ese formulario. Es lo único que hace falta porque ya, digamos, tienen la instrucción los bancos, tienen la instrucción las entidades financieras de que a partir de la semana entrante comienza todo ese proceso. Eso sí, hay una novedad que le traigo no solamente con relación a las empresas, sino también para las universidades y entidades de educación. Lo cierto es que a partir de finales de este mes van a estar disponibles esos créditos. Y esas ayudas también seguramente van a terminar llegando a finales de este mes. Es decir, hay mucha gente que en esta quincena todavía sigue ahogada y no se ve que pueda llegar a una solución muy pronto. Además, porque le cuento que las empresas estamos durante esta semana pagando Ica, Rete Ica, IVA y demás. Sí, porque yo tengo empresa, don Ernesto. Así usted no lo crea, soy emprendedora y tengo empresa. Emprendedora de marihuana en ese barrio. Tiene una olla. Ve cómo es, Eduardo. Uno no puede salir adelante con este señor. Don Ernesto, ¿va a ser alguna pregunta o solamente era eso? Es que me da tanta rabia y tanto asco hablar con ustedes. Sin embargo, quisiera aprovechar que Eduardo está ahí para decirle... Ya murió Lamián Darlines, ¿cómo es que se llama este tipo que sale y se junta de pueblo? Sí, Damián, Damián Larnines. Él vive todavía. Sí, claro. ¿Para cuándo está pronosticada la muerte de él? Para ningún. Hombre. Él se está cuidando mucho. Ahora, no, no, no. ¿Pirata quiere preguntar algo? Muy bien, cuidado. Sí, Eduardo, hablando de ahogarse en deudas y todo esto, ¿en qué, ojalá sea solamente una propuesta y no se les va a ocurrir, pero qué podemos decir del famoso tema de no pagar las primas en mitad de año que tiene alguna propuesta por ahí un senador que otro? Entonces, ¿eso en sí queda firme, no queda firme? Muchos empleados están asustados con ese tema. Pues mire, Pirática, no solamente se quedó en un tema de una propuesta loca salida de un senador. Esto ya es una propuesta formal que lanzó ACOPI, que es la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, que está diciendo que para poder cumplir con los horarios diferenciados y para poder distribuir mejor los horarios de los trabajadores, es necesario que se revise la posibilidad de que temporalmente se puedan cancelar los pagos adicionales para los cargos nocturnos y también para los dominicales. Y la otra propuesta que está haciendo ACOPI es que se pueda aplazar el pago de la prima de mitad de año, sobre todo para esas empresas que obviamente están pasando por una situación financiera muy difícil, mientras salimos de la crisis proponen ellos que eventualmente haya una doble prima a fin de año e inclusive que se evalúe la posibilidad de omitir la prima de esta mitad de año. Esas son propuestas que están ya en análisis por parte del gobierno colombiano. El Ministerio de Trabajo se reunió con ACOPI y también se reunió con los sindicatos, que son los que obviamente están poniendo resistencia a esa posibilidad, porque usted sabe que esos recargos nocturnos, los dominicales, pues han sido unos valores que se ganaron ellos con luchas de décadas. Después de años de peleas, sí señor. Y pues ahora temen que este tema comience siendo temporal y termine siendo permanente como muchas cosas... No, Eduardo, y eso en medio de todo es como aprovechar la pandemia para meternos una reformita laboral ahí de paso. Además porque ninguna empresa asegura que vaya a tener empleado, al empleado contratado hasta fin de año. Lo pueden estar sacando entre octubre y noviembre y no pagan ni la prima de mitad de año ni la de fin de año. Entonces habría que reglamentar eso muy bien. Es que ni siquiera hay garantía de que con la ayuda, el subsidio a la nómina puedan continuar las empresas manteniendo sus trabajos, porque es que hay muchas empresas... Para nada, claro. Pero muchas piratas que están recibiendo, ¿sabe cuánto al mes? Cero. No tienen un solo ingreso. Sí, sí, sí. Entonces así es muy difícil. Eduardo. Don Ernesto. Una de mis sirvientas tuvo un problema temporal. Ahora es temporal y occipital. Toda la cabeza se le abrió de un tuotazo que le di. La pregunta es la siguiente. Oh, señor, hombre. Para las personas que tienen mascotas, animalitos en la casa, ¿con cuántos animalitos puede salir uno al tiempo cuando salga en sus horarios permitidos? Creo, si no estoy mal, que es máximo tres, pero... Ah, qué bueno. ¿Por qué? Jonathan, dígale a los otros dos escoltas que podemos salir los cuatro tranquilos. ¡Ay, Dios! No puede ser posible. Es que desamárrelos, desamárrelos. No, quíteles el bozal. Eduardo, ¿tenemos más información a esta hora para los oyentes? Bueno, para Bogotá. Hablemos de Bogotá. Ya se vivió la primera jornada de cuarentena estricta, no solamente en Kennedy, sino en las otras cinco localidades. Hablamos de Chapinero, de Puente Aranda, de Rafael Uribe Uribe Suba y Bosa. Hoy comienza esa restricción también en la localidad de Puente Aranda y en el sector de Britalia. Y mañana se espera que entre en esta cuarentena obligatoria, particularmente la zona de Bosa Occidental y el sector de Quiroga, que van a estar en alerta naranja. Esto quiere decir un aislamiento mucho más estricto que el del resto de la ciudad por el crecimiento del coronavirus. No se descarta que esas zonas se sigan ampliando, por ejemplo, la próxima semana a medida que vaya avanzando el virus en la capital de Colombia. Y ya que estamos hablando de encierros, ya que estamos hablando de medidas estrictas, a partir de hoy comenzó esa cuarentena obligatoria en el Amazonas, que pasó, mire esta estadística, de el primero al 15 de abril, de cero a mil casos. Ok. Estamos hablando de que el Amazonas tenía 430 casos el sábado y hoy ya tiene 925. Entonces, la situación allí es muy compleja, pero las autoridades locales no están muy de acuerdo con este aislamiento porque dicen allá que no tienen acueducto y además dicen que no tienen para comer, que les hacen falta las ayudas y demás y eso les preocupa demasiado porque guardar cuarentena bajo esas condiciones, dicen ellos, es muy complicado. Pues es matarse de hambre. Le recordamos a la gente algo muy importante, Edu, especialmente en estas zonas de Bogotá que están con esta alerta naranja y es que no puede estar un policía detrás de cada persona diciéndole que se ponga el tapabocas ni puede estar detrás de cada persona poniendo multa a los irresponsables. Es una cuestión de cultura ciudadana, de cuidarse usted, de cuidar a los demás porque mucha gente dice, es que aquí no está pasando la policía poner multas. Hombre, pero es que si la policía se pone detrás de cada persona para decir, por favor, póngase el tapabocas, es muy complicado. Use el tapabocas y también nos cuentan muchos oyentes que hay varios grupos de personas extranjeras y de personas de aquí de Colombia que están pidiendo ayudas y que van sin tapabocas. Entonces, también las recomendaciones, si usted puede regalar un tapabocas, pues regáleselo a una de esas personas que están en este momento sin tener una protección porque si no tienen para comer, pues seguramente tampoco tienen para comprar uno. Obvio. Y además, Dianita, otra recomendación. La idea es que se ayude, si usted tiene la disposición de ayudar, que se haga a través de los canales oficiales. Porque el problema es que al ayudar a la gente en la calle y demás, pues claro, uno lo hace de buen corazón, ver familias completas en la calle rompe el alma, obviamente uno entiende eso. Pero si esto se convierte en un tema habitual, esas personas están muy en riesgo porque usted no sabe quién está enfermo y quién no. Hay una cifra que quisiera recordar en este momento para todos los oyentes de la calle y es que si usted coge 10 personas, 8 de esos 10 enfermos de coronavirus, 8 serán sintomáticos, es decir, no tienen ningún síntoma, pueden nunca enterarse que tuvieron la enfermedad, pero sí están transmitiéndola, sí están contagiando a otros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones porque eventualmente usted, de buen corazón, puede terminar, por ejemplo, contagiando a una familia vulnerable en la calle. Perfecto, Eduardo. Y el tapabocas es en la boca, ¿no? Sí, no en el mentón. No en el mentón, por favor. Sí, he visto a mucha gente que usa el tapabocas en el mentón y es como... La culpa es suya, por pasar por mi andén. La culpa es suya. ¿Con quién pelea, Ernesto? La culpa es suya, señora. Estoy desde mi balcón. Yo desde mi balcón puedo tirar las escupitas que yo quiera. El problema es suyo si pasan por... ¿Usted puede creer esto, Eduardo? Lo que tenemos que sonrisa. Es maná. Es maná que le cae del cielo, mi escupita. Dice que es maná. ¿Le cae en la cabeza a la señora? No puede ser posible. Él está por allá hablando con todo. Ernesto, ¿alguna otra pregunta para Eduardo? Maldita sea. ¿Aló? Ernesto, ¿tiene alguna última pregunta para Eduardo? Que ya estamos cerrando la información. Sí, pregunta. Mi abuelito tiene más de 80 años. ¿Cuándo puede salir él? No, por ahora cuarentena estricta, al menos hasta el 30 de mayo y se está evaluando la posibilidad o eso muy seguramente va a pasar, que se va a extender mucho más allá de esa fecha. Ok, chicos, cierren el cajón, después sacamos ese diente de oro. No puede ser posible. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedamos entonces pendientes del desarrollo de estas informaciones, del formulario, de lo que va a pasar obviamente con el Amazonas y de más datos durante este fin de semana. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. 821, esto es La Calle la Manda Más. Gracias.